Seguimos en dinámica con el señor Martín Maturano, campeón sudamericano de hockey sobre batines de selecciones. Seguimos y vamos a seguir escuchando saludos que nos llegan para vos. Vamos a otro de los saludos para Martín Maturano. Hola Negrito querido, felicitarte por este merecido campeonato con la selección argentina. Y bueno, comentarte que como amigo y como compañero de hockey me siento muy orgulloso de todo lo que has logrado en tu carrera deportiva. Te mando un abrazo grande. Chao Negrito. ¿Qué tal? Un amigazo, te lo nombro de Mauri Fullana. Un amigo tremendo que me dejó el hockey y ahí está el hijo del lichi. También nos juntamos siempre a comer el lichi amigo de la Juanita. Así que espectacular. Bueno, son algunos de los amigos que permanente están, que siempre... Siempre, siempre, siempre están, siempre están acompañando. Mauri volvió a jugar después de... había dejado como 5 o 6 años, volvió a jugar al hockey. Estuvo en el mediano el año pasado y fue por una cuestión de la segunda como para... Y terminó integrando el plantel de primera, terminó saliendo bicampeón. Así que la verdad que fue una cosa, me puse muy contento por él. También por otros compañeros que hoy en día está Víctor Bertrán. También amigo, compañero de la escuela, Víctor. Hoy estoy hoy en día con él en Loma. Sí, el hockey, la verdad que amigo, un montón. ¿Quién, más allá de la relación que vos tenés, evidentemente, con la conexión... En Nicolía y con todos los jugadores de selección que están en Europa? Pero, ¿quién era tu ídolo en aquellos años, cuando vos empezabas? ¿Quién era el jugador que vos decías, yo quiero ser como fulano de tal? Y mira, yo me acuerdo... En talleres no tanto, porque éramos muy chicos, no íbamos a ver tanto la primera. ¿Viste? En Mendoza como que no está eso, pero cuando vinimos a VT, yo me acuerdo patente la cancha de la VT explotada. Ahí sí éramos fanáticos, todo. Todo el club iba a ver a la primera. Y no me puedo olvidar para cómo la VT tenía un equipazo. Estaba Carlitos López, que hoy en día también es un amigo, nos juntamos siempre. Estaba Carlitos Maggio, estaba Flacuñac. Estaba el Burro Valdeano. Estaba el Pichu, que hoy es técnico de River. Galvani. Pichu Galvani, me acuerdo. Sí. Mauricio Galvani. Estaba Gustavo Ortiz Alarco. Después vinieron el Toni y Kike Pósito, que después el Toni fue técnico mismo un montón de años. Claro. En las inferiores. Claro. No, luego el VT tenía un equipazo. Y la verdad que sí, claro, siempre quien resalta, resaltaba Carlitos o Guillermo Prado, que eran los que hacían los goles. Pero yo me acuerdo mucho del Loco Maggio, de Carlitos Maggio, que sigue jugando. Que me acuerdo que era un animal. También el Flacuñac. Sí, me acuerdo muchísimo de esos jugadores. Sergio, que ahora está en San Luis, ¿crees que viviendo? ¿Puede ser? Yo creo que está viviendo en San Luis, pero estuvo muchísimos años en Europa. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, o sea que, digamos, idolatrabas a todo el equipo, no a uno en especial. Sí, la verdad que no. Seguías a todo el equipo. No era uno, pero sí, es que ese equipo del VT, la verdad que no había manera de quedarse con uno. Claro. Eran todos buenos. Sí, eran todos unos fenómenos. Bueno, hablando de buenos, seguimos con los saludos para Martín Maturano. Hola, Mato Fenómeno. Pasando aquí para felicitarte más una vez por el título de Sudamericano y dejarte un fuerte abrazo, hermano. Tú lo mereces todo lo que estás viviendo. Mucho trabajo, mucha humildad y nada, seguir adelante. Te dejo un grandísimo abrazo y también felicito el equipo, el cuerpo técnico y toda la gente que envuelve el proyecto. Fuerte abrazo, Mato. Para adelante es el camino. Mato, fuerte abrazo. Didi, un amigo también. Didi. ¿Cuándo hiciste amistad con él? Y él me recibe en Angola. Como te digo, yo fui a Angola, fuimos los primeros, tuvimos un tiempo, después nos fuimos, después aparece Pallero, todo esto y aparece Didi también en Angola. Y bueno, y él se queda en Angola. Después, yo cuando vuelvo a Angola, él ya estaba instalado, habrá llevado tres años, ya estaba instalado, viviendo. Y nosotros fuimos por tres meses y ahí me recibió espectacular. Yo no fui a su equipo, fui a competir con su equipo. A él le gustó y ya me empezó a llamar para su equipo a los años siguientes. Y ahí formamos una amistad espectacular. Ya vivíamos en Angola, fui con mi pareja, con Ángela, y él nos brindó todo. Todo, la verdad que todo. Y bueno, ahora he estado acá con la selección brasileña. Y nada, es un amigo. Es un amigo de la vida. Total. Uno de los tantos que te ha dejado el hockey. Sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad que sí. La verdad que es un tipo de oro. Bien. Sí. ¿Más saludos tenemos? A ver, los escuchamos. Martín, hermano. Bueno, ya te lo dije en su momento. Pero bueno, quería felicitarte otra vez por el campeonato. Sé del sacrificio que haces, llevas haciendo durante tantos años por este deporte. Y bueno, tuviste la recompensa delante de toda nuestra gente. Y qué mejor ganar la Copa haciendo los goles al final. Así que bueno, nada. Felicitarte. Seguirle metiendo para lo que viene. Y bueno, anda preparando el asadito que ya faltan pocos días para que podamos festejar juntos. Te mando un abrazo. Qué honor. Lucas. Luquita también. Lo recuerdo de chico en el VT. Porque él jugaba en el VT antes de irse hispano. Ya de chiquito era lo que es hoy. ¿Para cuál modo los papás son compañeros en realidad? Exactamente. Sí, sí, sí. Ajá. Ya de chiquito. Lucas, Sebastián. Todos. Te creaste. Sí, no, todos. Nos hemos visto todos ahí. De chiquito era lo que es hoy. No cambió nada. Está más grande nomás físicamente. Era siempre así un fenómeno. ¿Hablar seguido con él? Sí, permanente. Permanente. Ahora están por venir. Por eso dicen. Sí, sí, sí. Están por venir. Ahora cuando termina se vienen con la familia. Que hace mucho que no vienen. Así que bueno, vamos a estar compartiendo. Pero como dijo él, ya me había felicitado. Está siempre pendiente. Y nosotros estuvimos viendo el partido de semifinales. El domingo antes de salir para jugar la final nuestra. Estuvimos merendando y viendo el partido de semifinales. Haciendo ahí el aguante que, bueno, le ganan a otro amigo que es el Nolo. Pero bueno, alguien tenía que ganar. ¿No? Y bueno, nada. Le tocó jugar con Perla. Lo felicitaste a Luca. Le viste el pésameando. Lamentablemente, sí. Alguien tenía que ganar, ¿no? Pero bueno. La verdad que están haciendo una temporada tremenda. Ojalá sigan así. Sé que van a seguir así para noviembre. Nos den la alegría que queremos todos, ¿no? Seguro, ¿no? Sí. Ojalá. Se puede dar, ¿no? Yo creo que sí. Las otras dos veces, 2001 y 2011, hemos estado ahí. Yo creo que esta vez tiene que ser. Esta vez tiene que ser. Quedarse acá y que... ¿Con Maturano como titular? No, 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 no. Yo creo que eso no, no. Tanto no, tanto no. ¿Por qué no? No, tanto no. Prefiero tener los pies en la tierra. Siempre lo digo. Con una preselección y poder compartir con ellos ya sería una cosa espectacular. Por supuesto que quién no quiere estar, ¿no? Pero nada, creo que la selección... Bueno, yo creo que el presidente que dejaste, ya te conocían obviamente, pero el presidente que dejaste el domingo último es fundamental. Para los penales estoy. Para los penales... Hacemos como con el arquero de boca. Si hay penales lo metemos. Bueno, a ver, hay más saludos, tengo entendido. Los escuchamos. Hola, mi hermano. Bueno, acá estoy. Te hago este dedito para mandarte un abrazo grande, felicitarte por el sudamericano que hiciste. La verdad que te lo mereces por todo el laburo que has hecho en estos años. Siempre digo que somos referentes para nosotros en el hockey sanjuanino y lo seguiré haciendo cada año y ojalá podamos tener la posibilidad de estar juntos en la preparación del mundial en noviembre para que en noviembre podamos cumplir nuestros sueños de ser campeón del mundo. Te quiero mucho, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. El compadre. El compadre. El capitán de la selección. Ojalá esté en noviembre levantando la copa. Ojalá, ojalá todo lo podamos ayudar del lugar que nos toque. ¿Seguro, no? Ojalá, sí, ojalá. La verdad que hace falta, hace falta. Yo, bueno, a ver, las veces anteriores que fuimos locales evidentemente se daban las condiciones, pero me parece que hoy, hoy se da, no sé por qué tengo ese presentimiento que se da de manera especial. Las condiciones como para que... Sí, yo creo que están todos, o estamos todos ahí en un muy buen momento. Se estiró la carrera deportiva de todos, ¿no? Antes con 28, 29, 30, ya estabas un poco. Claro. Hoy no, hoy están todos ahí con 37, 8, 9, muy bien. Y para abajo también, ¿no? Claro. No nos olvidemos de los más jóvenes que vuelan. Y yo creo que, como decís vos, yo creo que hay algo especial. No falta nada. Yo creo que hay que seguir acelerando y darle para adelante y va a salir. Si te tuviera que preguntar uno de los jugadores de la nueva camada del hockey sobre patines que vos decís, este tiene que estar en unos años más fijo en la selección y capitán. Y mira, la verdad que yo creo que ya está prácticamente de ahí de ser capitán. Eso ya hay muchos condimentos, pero me parece que Ezequiel Mena reúne todo. Hace todo bien. Cuando fuimos a la Copa de las Naciones me tocó compartir habitación con él. Y la verdad que es un chico que... Y ha explotado ahora este último año en Porto. Lo llevaron a un lugar ahí como... Muy bravo en hockey, muy maduro. Sí, sí, sí. Lo llevaron a Porto como para hacer ahí una rueda auxilia y termina siendo titular. Sí. Juega en todos los puestos, juega bien. La verdad que yo creo que es lo que va el futuro de la selección. Y hay base, digo, Conte Acevedo, Briggs, bueno, varios más, ¿no? Sí. Hay base, digo, como para pensar en el futuro en una muy buena selección. Sí, sí. Yo te he nombrado ese menado de jugador, pero no, ni hablar de Conte Acevedo. Lo dice todo el mundo, no lo digo yo. He tenido la suerte de ser compañero. Compañero de él, claro. Tengo una relación tremenda. También hablo seguidísimo con él. Y lo dicen todos. No ha habido muchos arqueros del estilo de él en San Juan. El estilo del arquero sanjuanino es otro. Y para colmo se ha ido para allá y es una cosa, realmente no tenemos que enviarle nada. Siempre dijeron que, o no siempre, pero por ahí mirábamos mucho el puesto del arquero, que no es. Y el Conte, la verdad que yo creo que está en su mejor momento, o está empezando a vivir su mejor momento, porque desde acá para adelante seguramente, oye, está en Barcelos, que es un club grande, pero yo creo que acá uno o dos años más va a pasar a los de lead número uno. No digo que Barcelona lo sea, pero seguramente pasará un Benfica, un Porto, un Barcelona, cosas así, porque está para eso. ¿Cómo lo ves a Giuliano Giuliani? Bien, lo veo bien, lo conozco de chiquito. Le tocó debutar en primera, creo que con 14 años lo llevaron y nosotros estábamos con Concepción, con el equipo, ganando una liga y estaba en el plantel. Juega muy bien, juega muy bien, aparte de un pibe hermoso. Tiene un futuro enorme. Sí, sí, tiene un futuro, un presente, la rompe ahora mismo. Actualmente, pero de cara a la selección se habla de que dentro de pocos meses ya se va a Europa. Sí, 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 no, la verdad que no me sorprende, tiene un futuro tremendo y como te digo, lo conozco de, creo que tenía 14 años. Ahora hemos estado también en el hotel ahí compartiendo, es un niño espectacular, espectacular. Él, bueno, el colo que tocó estar con la selección mayor, pero también es un niño, también tiene un futuro tremendo, tremendo. Te lo nombro a ellos dos porque los conozco, los he visto de chiquito, pero también hay muchos otros, ¿no? Pero sí, sí, Juliano y el colo andan muy bien. Sí, son de las figuras del futuro hockey y seguramente la futura selección, ¿no? Sí, yo creo. Hay muchos en San Juan, vos. Hay muchos, hay muchos. A ver, si vos haces un revisionismo por todos los clubes, a ver, así, Juliano, el colo Vega, Tabarelli en Olimpia. Sí, Tabarelli también. Muchísimos jugadores. Esos son los más jóvenes, algunos que tienen uno o dos años más que están formados. A mí me encanta cómo juega Francisco Bielsa, pudo quedar en la selección y lo terminó demostrando. Para mí es un pibe que hace todo bien. Es muy parecido a... Muy cerebral. Es muy parecido a ese aquí, el tamborín de ahí, que está en Mendoza. Sí, sí, sí. Ese más grande tiene mi edad, pero Francisco es tremendo. Sí, 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 sí. Tremendo. Sí, juega muy bien, no sé, se equivoca un poco. Juega muy bien a... Vemos algunas imágenes de la selección. A ver, de lo que pasó el domingo. Ese es el primer penal. El primer penal de la serie, sí. Bien. Ahí me imagino mil cosas, ¿no? Este, pasan por la cabeza, lo tengo que asegurar. Era el comienzo, digamos, de la serie de penales. Sí, mirar para un lado y pegarle donde le pego siempre. ¿Dónde le pega siempre? ¿Arriba al ángulo? No, a donde decimos nosotros... A la sandía, como decimos nosotros. Claro, ahí es donde... Entre el brazo derecho y el abdomen del arquero. Bien. Bien, o sea, digamos, a media altura. Media altura para abajo, sí, que se le va a estar ahí en el hueco que le queda entre el palo y la pierna. Bien. ¿Ese es el segundo? Ese es el segundo penal. Ese es el segundo. Ahí directamente se lo gritaste en la cara. Y sí, ahí ya teníamos, ya nos habíamos dicho un par de cosas y bueno. Me quedó ahí como... ¿Y qué te decía él? ¿Qué te decía? Y me... Se acordó un poco... Ah, de... Sí, se acordó un poco de la familia del arquero, así que bueno. Ahí también estuve el... Sí, ahí... Ahí lo iba a buscar. Sí, 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 porque... Sí. La verdad que bueno, esa es la parte que hay que mejorar, ¿no? Bueno, está bien. Pero bueno, viste, por ahí también había que achicar un poco porque es un arquero que anda muy bien y... Sí. Y estaba... Bajarle, digamos. Y sí, sí, la verdad que es lo que queda, ¿no? A veces también suma. Bueno, y ese es el tercero, ya la... Ese es el tercer penal, sí, ya cambiaron el arquero ahí. Sí, porque el otro le había metido los dos goles, cambiaron el arquero. Claro. Yo sabía que este se iba a mover, así que intenté primero pegarle a un lado, pero para que... Ahí se adelantó. Yo sabía que lo iban a repetir. Claro. Para después volverle a pegar al mismo lado y que no tuviera. Bueno, ahí está. Ahí lo vemos a Nicolás Fernández que se vuelve loco. Se vuelve loco, obviamente, por la repetición del penal. Y ahí viene... Claro. Ahí él otra vez al mismo lugar. Al mismo lugar. Sí, sí. Que era la salida. Siempre, siempre. Fuerte ahí. O sea, los tres ejecutaste los tres y los tres los aseguraste. Los tres entraron, por suerte, sí. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que... Después le tocó ahí a Mauro hacer su trabajo, ¿no? Sí. Ese es el que se repite. Claro, el último me hacen repetir y ahí... Exacto, sí. Ahí viene el problema. Ahí la taja. Sí. Bueno, tenían razón aquellos que te dijeron que iban a ganar, entonces. Parece que tenían la varita mágica. Bueno, ¿qué te dejó? Digo, como síntesis, porque todavía hay un saludo que quiero que veas. ¿Qué te dejó como síntesis toda esta experiencia del Campeonato Sudamericano? No, la verdad que algo increíble, porque si bien ya me ha tocado compartir, jugar con la selección, era uno de los tres que todos los otros chicos estaban debutando. El Aldo Cantoni con siete, ocho mil personas, o seis, no sé cuántas. El sueño de todo jugador. Sí, el sueño y aparte que termina saliendo bien y termina siendo bien, pero después te sentás un segundo y decís, no debe ser fácil salir de acá si no sale bien. Claro, lógico. Porque laburas mucho para que salga bien. Lógico. Hemos estado entrenando muchísimo tiempo, los chicos de Mendoza viniendo para acá, los chicos de Buenos Aires viniendo para acá, la verdad que lo decíamos antes de cada partido y me tocaba dar la arena a mí y siempre remarcaba lo mismo, nosotros dejamos la familia, dejamos todos, pero ellos viajan y vienen en colectivo porque no siempre pueden mandarlos en avión. La verdad que si viene un pelotazo y decís, bueno, si puedo saco el cuerpo, pero ahora no. Ahora no, ahora que pegue, que pegue ese total, va a doler menos que perder. Vamos a un nuevo saludo. A ver, el próximo. Hola, negro. Mirá, acá nos hemos reunido para seguir festejando el logro del Sudamericano del Domingo. Muy orgullosos del trabajo tuyo y de todos tus compañeros en la selección. Así que les dejamos un saludo. Chau, chau, chau. No sabía nada de esto, me dejaste helado. Se te, se te brillan, te brillan los ojos, ¿eh? Sí, 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 me dejaron helado, no sabía nada. Ya me sorprendiste con el primero, con el segundo, con el tercero, y ahora, imagínate. ¿Qué le decís a la familia? Bueno, gracias. No hay. No, no hay nada, es lo que te dije antes. Le ponen el pecho porque vuelvo a recar en lo mismo. Es un deporte prácticamente, o amateur. Es todo, bueno, vos lo sabés también, vos sos fanático de hockey. Sí. Salís corriendo de un lugar para ir a otro y siempre porque el hockey nos encanta y estamos y nada. Por eso te decías recién, no veía otra salida el domingo que ganando. Que ganando. Entonces, por ahí, no justifico lo del arquero, pero bueno, ¿viste? Por ahí te pican un poco y decís, bueno. Claro. Lamentablemente, nosotros tenemos que ganar acá. Seguro, seguro. No queda otra. No, no, no. No queda otra. Es que no había otra. Bueno, ya tenemos que terminar la nota. Maturano jugando el Mundial. Eso sería un sueño. El sueño tuyo. Sí, el sueño, olvidate. ¿Hablaste algo con el técnico? No, 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 no. La verdad que no, no. Agradezco nada. Cuando hemos hablado, todos agradecer la oportunidad y bueno, y él nos agradece la entrega y todo. Al sí le hace difícil después elegir los jugadores, ¿no? Porque hay chicos, no nos vamos a olvidar, hay un montón de chicos que han quedado fuera, que hemos entrenado un montón de tiempo. Como vos recién nombrabas, Tabarelli y un montón de otros de Mendoza, de Buenos Aires, que teníamos un grupo hermoso. Pero bueno, lamentablemente no pueden estar todos adentro. Por eso digo que en el Mundial sería un sueño estar. Pero si no estoy, vamos a estar como he estado en el 2001, como he estado en el 2011, como he estado siempre, apoyando, aguantando e intentando. Después festejamos todo. Ha sido un placer tenerte con los otros negros. No, el placer siempre es mío. Siempre te agradezco cuando te veo. A vos, a tus colegas, que son los que le hacen llegar a la gente como mi vieja, que se pone muy nerviosa, un ratito ve, un ratito escucha. Y al que no puede ir por ahí, ir a la cancha, la verdad que gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias. Y toda la suerte del mundo para lo que viene. Dale, muchísimas gracias. Conocimos algo más de la vida del gran campeón sudamericano, Martín Maturano. Para los amigos televidentes de Dinámica. Ya volvemos después de la pausa.